¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Aquí estamos, efectivamente. Bueno, todo se acaba. Lo primero dicen que el dinero y las vacaciones. Esto último, desde luego. Aquí estamos de nuevo dispuestos a charlar un ratito en torno a la actualidad. Bienvenidos a Emportada. Coincide con comienzos de septiembre y coincide también con muchas ganas de opinar y de abordar durante las próximas jornadas y también durante los próximos meses una actualidad que seguro será apasionante, como lo es en el día de hoy. Y para eso, y como es habitual, han venido aquí al plato de Telemiño nuestros habituales colaboradores a dar su punto de vista sobre la actualidad. En este caso, presento ya a Lalo Pavón. ¿Cómo estás, Lalo? Muy boas. Muy boas. Encantado. Encantado. Tal fue lloverán, ¿ven? Razonablemente, ¿ven? Exactamente. ¿Cómo estás, Antonio Vallejo? Yo muy bien. Me ha gustado verte, ¿eh? Encantado. ¿Color sano? Casi, casi como el de Pedro Sánchez. Sí, sí, sí. Tu figura apolínea casi, casi como la del presidente. La verdad es que sí, sí. Vosotros tampoco estáis mal, ¿eh? ¿Eh? Tampoco estáis mal vosotros. Bueno, muy bien. Y aquí está también don Abel Fraga. ¿Cómo estás, Abel? Encantado. Ya tenía mono de... ¿Tenías mono? Tenía mono de programa. Pues te pudiste haber sentado aquí. Continuaba yo unos días más de vacaciones. Sin problema, ¿eh? ¿Nos cambiamos? Ahora no, pero si hay que hacerlo, se hace. Yo por ti lo que sea. Bienvenido, en todo caso. Gracias, Antonio. Bueno, lectura de los titulares. Se incorpora el primero y principal a una fotografía que es muy elocuente y que ha dado mucho que hablar y sigue dando mucho que hablar en estas últimas semanas. La cuestión de una falsa sequía. Estamos hablando en realidad del vaciado de los embalses. Ahí tienen una imagen muy ilustrativa de lo que estamos hablando con el pie de foto que leo ya. En el embalse de Obao, en Vianado Bolo, que explota Iberdrola, aflora el fondo de las aguas y un puente antiguo, un antiguo puente. Es precisamente uno que se ve ahí, muy poquito, bajo los arcos principales de ese puente. Bueno, pues el original, que estuvo siempre bajo las aguas, hasta incluso en las más pertinaces sequías que decía el otro, pues estaba siempre oculto. Pues ahora ahí está. Se le ve, como decimos, esa fisonomía. Y se incorpora esa fotografía al titular principal del periódico, que es ese. Y el sangrado de los ríos obrinsanos sigue. Casi un mes después de las primeras alertas por el vaciado de los embalses, las advertencias de las administraciones y la sanción de la Junta. El nivel de agua continúa bajando. Nos quedamos ya con el apartado de más noticias. En primer lugar, la residencia San Carlos premió Casa Dos Poetas por su lucha contra el COVID. También, Sanidades se fija el reto de tener a toda la población vacunada del COVID este mes. Pues incorporamos también que el Santuario Dos Milagros despierta con una multitud de letargo pandémico. Ahí está una pequeña fotografía de los actos litúrgicos celebrados en el día de ayer domingo. En el apartado de más deportes, dos apuntes. El primero de ellos, España mantiene el pulso en su carrera hacia el Mundial al golear a Georgia por 4 a 0. Y en fútbol sala, el Benfica campeón y el Ciudad de Edasburg, tercero en el Caldaria-Cartelle. En lo alto de la portada, seguimos con deportes, ciclismo. Por una parte, vuelta ciclista femenina con victoria clara de Van Bleuten tras ganar dos de las cuatro etapas. Y también vuelta ciclista masculina, Roglic, se corona por tercera vez en el Año Santo ante la Catedral. Son los asuntos de este lunes, día 6 de septiembre del 2021. Ahí está la portada y, como siempre, a partir de ahora, comentarios en torno a estos temas y también en torno a la actualidad en su conjunto. Decía al principio del programa que durante estas últimas semanas, fundamentalmente en agosto, dio mucho que hablar el recibo de la luz, la subida y también la fisonomía de los embalses de la provincia, intencionadamente vaciados. Primera reflexión sobre este asunto. Lalo. Bueno, yo, más que reflexionar, gustaría me disparar ya. Sin problema. Pero bueno, vamos a manter las formas. No sin decir que esto es una pura golfería, a que nadie puede poner coto. A estas alturas ya teño claro que sectores, hay dos sectores, probablemente algún más, pero dos sectores que son a banca y as eléctricas que teñen patente de corso. No sé si ten que ver ca composición dos seus consellos de administración, dos das relaciones que teñen eses grandes, eses potentísimos sectores co poder, o a que se debe, pero o feito é que fan o que lle da absolutamente a gana. O da tarifa eléctrica, bueno, una vergonza, en fin, yo creo que intolerable que a ciudadanía hasta ahora está aguantando, yo creo que ainda non é consciente, ben consciente do que temos encima. E despois esta actitude de xugar co recursos, que son de todos, que non son das eléctricas, son de todos, porque porque a auga, ademais, para facer eléctricidade, que por certo, non nos sirve de nada para baixar o recibo, toda esa sobreproducción, sí a que se produce, porque ainda habría que ver si non se deixa marxear, porque sí, pero para subir a outros sectores, a outras formas de producción eléctrica, ese dato desconhezo. Pero, ademais de para facer eléctricidade, a nosa vida. Bueno, pois éle fan da súa caponsaio, e aí nos deixan arquitectura dos seos dos ríos en pelotas. Arqueología, prácticamente. Arqueología, sí, sí. Bueno, coa ésta opinión, Antonio? Pues eu para empezar la vuelta de las vacaciones voy a suscribir, en buena parte, lo que dice Lalo, e voy a empezar tamén como él, disparando. A mí esto me parece un absoluto escándalo. Y explicaré porqué. Como me parece un escándalo lo de la banca, también suscribo lo de Lalo. Es decir, dónde está, por ejemplo, en el caso de la banca y en el tema de las comisiones en las que todos los bancos se ponen de acuerdo, dónde está la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, vigilando que compitan realmente, porque es muy raro que todo el mundo a la misma vez... Poniendo multitas. Claro, claro, claro. Pero las comisiones se cobran siempre. No, pero no me refiero a eso. ¿Cómo es posible que 15 bancos se pongan de acuerdo a la vez en cobrar el mismo tipo de comisiones cuando realmente tienen que competir y el Estado tiene que vigilar que esa competencia sea efectiva porque, si no, el mercado no funciona? Bueno, a ver, no ponen las que les parecen. Pero como no estamos hablando de la banca, que seguramente habrá que dedicarle algunos telediarios en telemiño a lo largo del año. Y estamos hablando de esto que llama la región el sangrado de los ríos ourenzanos. Yo cambiaría lo de sangrado por escandalazo. Es un escándalo de primera magnitud. Y voy a explicar por qué es un escándalo de primera magnitud. Todas las concesiones hidroeléctricas están sometidas a un pliego de concesión y a unas determinadas características y con unas determinadas condiciones. Entre ellas, por ejemplo, el que tienen que conservar un caudal, el caudal ecológico mínimo y, por tanto, no pueden desembalsar como y cuando les dé la gana. Si no se cumple la concesión, es un escándalo porque se les consiente. Y si la concesión les consiente hacer esto, la concesión en sí misma es un escándalo. No sé qué hacen las administraciones peleándose entre ellas a ver quién tiene la culpa cuando todas las administraciones que nos representan, y en este caso mucho más, porque tienen que defender recursos públicos, tendrían que poner coto a esto. Pero la Junta, el gobierno, la hidrográfica, todos de la vano. Es un escándalo en una doble vertiente. El escándalo de que esto se produzca y el escándalo de que las administraciones se peleen entre ellas. A mí me parece una vergüenza y yo no sé a dónde coño va este país concediéndole a esta gente todas estas aberraciones y todas estas falcatruadas. En algún momento hay que poner fin. Y ya es el momento. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dicen. Yo añadiría que es sorprendente que cuando gobernaba el Partido Popular y subió al 8% la luz, empezaron a hablar de la pobreza energética, quemaron las calles, cercaron las sedes del Partido Popular y ahora con el 300% es sorprendente, repito, que no pase nada. Nadie sale a la calle, sí, se protesta, aquí estamos ahora todos protestando, uno de izquierdas, el otro que no ha escrito, el otro no ha escrito. Todos protestamos, todos... El otro son uno. Sí, el otro, señalé, te señalé. Tú y yo somos del Partido Popular. Exactamente. Bueno, si me entendió a más con lo que os quiero yo a vosotros, ya ves. Entonces, me resulta sorprendente, ¿no? Por poner así aquí la gota de tal. Y después, sí, efectivamente, es vergonzoso. Por ejemplo, yo, como sabéis, voy todos los días por el Paseo del Miño, voy a Stoutariz y vuelvo, ¿no? Y hoy, en el Muño de Aveira, que yo creo que es casi el sitio más ancho de esta zona, al menos, que recorro yo, debe ser el más ancho, ¿no? Pues hoy pienso que se cruzaba a pie, porque este día de atrás ya estaba... Cauce del Miño, sí. Yo creo que casi, bueno, ya, hasta más de la mitad del río se llegaba fijo, porque lo veo yo, se ven las piedras todas, van una cosa, que nunca es increíble, una cosa increíble e inadmisible. Que es del cauce que hay que garantizar. Y lo de las concesiones y la política en las eléctricas y en la banca ya viene de siempre, no es de ahora, ya sabemos que ahora está este, el otro, el del PSOE, el del PP, el de Izquierda Unida, el otro, todos cobrando 100, 200 o 300 o 400 mil euros al año, efectivamente. Pero bueno, eso viene de siempre. Y habría que, claro, las concesiones administrativas revisarlas y exigir su cumplimiento, porque es un beneficio para todos. Bueno, por cierto, y a cabo, parece que decía la región que ganaron en los últimos... 5.000 millones. 5.000 millones de euros en 20 años, creo que era, 15 o 20. Sí, en 20. Y lo que repercutió a los ayuntamientos y a la sociedad en general fue una chafa yudina, no sé si 200 millones, ni el 10%. Pero también cuando la región puso negro sobre blanco sobre esta cuestión, a los alcaldes no querían saber absolutamente nada, se escondían e incluso culpaban a la región de que los cauces estuvieran como estaban. Bueno... Pues ya cambiaron de opinión. Ya, sí, pero bueno, hubo que esperar un mes y pico, ¿eh? Y tuvieron que ver la evidencia. Ya, pero es que la evidencia, eso significa que pasa, solo iba el periódico a ver el territorio, no lo veía la consellería, no lo veía la consellería, no lo veía la Confederación Hidrográfica, no lo veía nadie. Todos, todos. No lo veía nadie, solo lo veían los fotógrafos y los redactores de la región. Estuvieron diciendo todos los días y todos los días, y a la tercera o cuarta semana, a la tercera o cuarta semana, cuando el escándalo no había por dónde taparlo, de repente dijeron, ¿cómo? ¿Qué escándalo, aquí se juega? Como decía el capitán Renault en Casablanca. Claro, no, es que... Es escándalo, aquí se juega. Claro. Cuando se va jugando... Toda la vida. Toda la vida. Aquí se habla mucho de... Bueno, ya conocemos la justicia del príncipe, ¿no? Pues yo creo que esta es la política del príncipe, que es inflexible con los pequeños y con los débiles, y absolutamente entregada a los poderosos. Débil con el fuerte, fuerte con el débil. Débil con el fuerte, fuerte con el débil. Sí, sí, entregada, entregada. No, no, débil. Son vicarios de los que mandan. Estamos acostumbrados en Europa, en esta democracia formal europea, a que los gobiernos se conviertan en gobiernos mayordomos del poder económico. A mí me parece un verdadero escándalo. Pero, además, es un problema que tiene derivadas, ¿no? Además, el daño directo que generan al ecosistema y a las economías familiares con esas estrategias, crean una sensación de indefensión absoluta entre... Y de impunidad en los delincuentes, ¿eh? Claro, por culpa de impunidad. Crean una impunidad que tampoco preocupa a casi nadie. Crean una sensación de un estado de indefensión entre la ciudadanía que es malo. Ainda que a ciudadanía, a estas alturas, ya sufre un letargo o un anestesiado tan brutal que nada parece que afaga a mover. Porque aquí, é certo que se producen feitos gravísimos, estánse produciendo feitos gravísimos en torno a esto, pero a nadie, a esas autoridades tardaron en saltar. Pero ellos que no son autoridades, se teñen representación institucional, incluso de defensa dos derechos ciudadanos, nada. Nada, porque gobierna de izquierda. Porque gobierna de izquierda. No, no, no. Ese es el grave error, Abel. No, no, no. En este momento estamos entregados de una manera absolutamente pueril al partidismo. Las instituciones tienen que estar por encima del partido. Estoy de acuerdo contigo. Por encima. Y este es un caso clarísimo. Porque aquí tienen todas las administraciones, desde la Confederación Hidrográfica hasta la Junta de Galicia, hasta el gobierno, responsabilidades. Y no hay soluciones. No, el gobierno no. La mitad del gobierno quiere salir a la calle. La mitad del gobierno quiere salir a la calle. Se pelea. Pero que me da igual. Que me da igual. Esto es un escándalo y yo no voy a defender a ningún partido, sea el mío o no lo sea, que no responda a este escándalo. Esto es un escándalo que no se puede consentir. Claro. Punto. O sea, no se puede consentir que una concesión hidrográfica esté, en fin, a monte. Que haga lo que quiera. Y que la concesionaria haga lo que le dé la gana. Primero, tiene que cumplir la concesión. Y si la concesión le permite esta desfeita, la concesión es un escándalo que hay que acabar con él. Cambiamos de asunto. Ponemos enseguida la lupa en el territorio local. Esto también lo es, evidentemente, con cuestiones que tienen que ver con la política y con la institución municipal. Que hay algunas referencias interesantes que comentar, producidas en las últimas jornadas. Hacemos una pausa, volvemos de inmediato. Hasta ahora. De nuevo con todos ustedes en la segunda parte. Recuerden que nos acompaña hoy Lalo Pavón, Antonio Vallejo y Abel Fraga. Decía antes de la pausa que vamos a centrar los minutos que nos quedan en un par de cuestiones políticas. Dimitio Jesús Vázquez, al finalizar el pleno del pasado viernes. ¿Sorpresa relativa o gran sorpresa Lalo? En todo caso, ¿cómo enjuicias ese movimiento del exalcalde? Sorpresa, no. Si, en fin, todo que estuviera un poco atento o que sucedía aquí, en OPP esperaban mucho antes, bueno, deseaban mucho antes esa noticia. O sea que, sorpresa, no. Bueno, responde un poco que estaba anunciado, más o menos, o soto boche. A mí, personalmente, parecemo que desperdició dos anos de manera, en fin, no sé cómo calificar. Pero no sé. Fue un papel pobre o que xugou él despois das eleccións de 2019, que perdeu, porque perdeu votos e concelleiros. E nunha situación semellante, eu creo que un paso a un lado, naquel momento, houvera sido un xesto de fair play na política. Ben, é certo que non abundan. O sea, non é él un caso único, nin eu quero cargar as titas aí. Pero tocoulle pasar por tragar a Cíbar durante dous anos. Él recoñeceu mismo na última sesión de despedida que había moitas cousas que non estaba de acordo. Pois, cando un non está de acordo no seu partido e non quere ser un golfo como son outros que se pasan ao grupo non ascrito ou a tal, en vez de irse para casa, que é o que corresponde, pois, tes que irte. E non aceptar algo que para él mismo resultaba inaceptable. Si, Antonio. Pois, ayer en un artículo de nuestro moderador se recordaba una frase de Rubalcaba, de Alfredo Pérez Rubalcaba, que decía que en España enterramos muy bien. Muy bien. Bueno, eu non vou contribuir a esa frase de enterrar bien a Jesús. Eu creo que Jesús foi un mal consellero de cultura, foi un pésimo alcalde e ha sido un lamentable cómplice de lo que ha ocurrido en Ourense a lo largo de estos dos lamentables años de gestión municipal. Pero é verdad que, al final, ha hecho lo que debía haber hecho hace dos años y medio o tres cuando perdió las elecciones e, sobre todo, cuando se llegó a un pacto con el que, según parece, dos años y medio después non estaba de acordo. Pois, tienes razón, Lalo. Si non estás de acordo, te vas en el momento en que non estás de acordo. Non obstante, le deseo mucha suerte en su vida privada, en su vida académica e decir, finalmente, que nunca é tarde se a dicha consiste en recuperar a dignidade. Abel. Bueno, eu non estou de acordo con que diga que foi un mal consellero, para mi foi un buen consellero e hizo unha boa labor. Vamos a ver. En el año 2015, 2015, pues, ganamos las elecciones con 10, bajando uno, pero, bueno, ganamos con 10 y, por circunstancias, a cara 8, Jacome, pues, gobernou minoría e, francamente, hizo moi poco. Cando son as elecciones del 2023, del 2021, e fracasa absolutamente, fracasa absolutamente porque, siendo alcalde, yo no sé, pero creo que, al menos en grandes ciudades, es el primer caso que se baje de esa manera tan estrepitosa, siendo alcalde, tocando el suelo del Partido Popular en la historia. En ese momento, así como se fue Santiago Rodríguez al día siguiente, o a los dos días se fue, que era, entre comillas, el mirlo blanco, que no lo fue tal, se dio cuenta y se fue. Uf, a ver, uf. Carretera. No se fue, de acuerdo. En el momento, que el Partido Popular acuerda pactar con Jacome, dándole a la alcaldía, aunque nosotros sacamos cuatrocientos y pico votos más que él, en ese momento, en la segunda oportunidad que tenía para irse por la Puerta Grande, porque, además, ya no fue solo a nivel político el trato que tuvo Jacome con él, fue a nivel personal, fue una cosa horrorosa, tenía que haberse ido. Y la tercera ocasión que tuvo, fue, cuando volvimos en septiembre, o sea, en septiembre, cuando volvimos al gobierno, en la primavera, en la primavera, tuvo la tercera ocasión de volverse a marchar, porque, ya que es tal, bueno, y se volvió a quedar. Yo, Jesús, quiero que quede claro, sorpresa no fue que, yo lo llevo diciendo aquí, y me equivoqué poco, dije que en agosto, y me equivoqué por tres días, ¿no? Era esperado que se iba a ir, porque no tenía apoyo en ningún lado, en ningún lado, ni en Orense, ni en Santiago. Tenía cuatro personas, que bueno, yo ahora me hace gracia ver el Facebook, yo no intervino en el Facebook, las loas, las laudatorias, de gente que, vamos, que no lo puede ver. Rubalcaba, este país, horrible, y después ya el colmo fue de un, bueno, que es amigo mío, en Facebook, que puso ta, 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 no sé qué, buena persona, que lo es, encantador, cariñoso, sencillo eso todo, lo apoyo yo y lo aprecio. Pero cuando dijo, el mejor alcalde de la historia dorense, puso allí, ostras, nada, entonces tuve que escribir y dije, oye, el mejor alcalde de la historia dorense, para mí, claro, y creo que para todo el mundo, que entiendo un poquito, fue Manuel Jaime Cabeza de Enrique, que cambió la ciudad dorense. En resumen, llega tarde, aunque bueno, en fin, llega tarde, yo le deseo lo mejor en su carrera académica, que parece que tenía buena, que fue, fue, decano, 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 de empresariales, o sea, que lo votan los compañeros, o sea, que el hombre tiene buena tal, y bueno, tanta paz deje, como descanso lleve. Pero el que sea un buen decano, no significa que sea un buen consellero. No, yo para mí, los buenos médicos, los buenos médicos, los buenos médicos, ministros de Sanidad. Yo lo que vi, fue que hizo una buena labor. Ni siquiera. Por cierto, diré una cosa, perdón, una cosa, teóricamente, tiene que entrar el siguiente, el 9, de la lista, que es Cudeira Mazaira. Yo, mi noticia, creo que lo dije, no sé si lo dije en directo, lo dije antes de... Yo oírte lo oí, pero ya no lo dijiste privadamente. Yo me atrevo a decir, me atrevo a decir, igual me columpio, que no va a entrar en la corporación, que va a correr la lista. Y el siguiente es Paco Marín, Francisco Marín. A ver si ibas a hacer, como lo del fichaje de Mbappé. No, ahí no dije nada, ahí no dije nada. Y te vas... No, pero todo el mundo... Lo daba por hecho. Sí, incluso día y hora para la presentación. Pero con el G que hemos topado. Bueno, venga. A ver, ten información, en fin, gente de todo, cercana a las fontes, o sea, que no nos voy a discutir, o que sí hay que decir, es que esa muletilla yo ya me da medo cuando se dice que es muy buena persona. Es muy buena persona. Cuando es muy buena persona es que falla todo de más. Había un ilustrísimo escritor, Oren Sancha, fallecido, querido por casi todos, que tenía capacidades para eso, para más. Cuando loaba moito a una persona, es muy buena persona, es muy buena persona. Bueno, desvívese por los demás, eh, listísimo. Y cuando xa no cabían a xe tío, decía, se non beberá. Y claro, ahí, plas, quedaba. Y entonces, cuando oigo esto, muy tal vez repetido, de boa persona... Yo dije que era buen profesor, y fue buen conselleiro, eh. De boa persona. Decía, Jesús, desde luego, acabada a feira con edad. Jesús, desde luego, un hombre de corrección absoluta, e tal. Pero eso, hombre, boa parte de la población, e así, e non valen pa' alcaldes, nin valemos, nin pa' otras cousas. o sea que... Sirvió pa' conselleiro, y sirve, creo, horradamente como profesor. Porque eso no sirvió pa' la política municipal, nada más. Pero de profesor, e a sua profesión, e a sua vocación. Para que no sirve. Pero eso, esos son... Porque es de, es de lo que estamos hablando. Claro. Yo quiero en mi ciudad un buen alcalde. Claro. Quiero buenos concejales. Si son buenas personas, estupendo, no les estorba en nada. Pero no es eso lo que se juzga. Claro. Ya. Eh... Lo que pasa es que el concepto, eh... buena persona, tampoco está rellenido con ser buen político. Claro, lo acabo de decir. Para nada. Acabo de decir, no les estorba, al contrario, incluso puede darles un plus. Esos elementos sumatorios. Claro. Consigues incluso, además, que la ciudad te quiera, porque a lo mejor puede ser un buen gestor de lo público y un indeseable como persona. Claro, pero de esos hay ejemplos. Si consigues, y consigues el doble efecto, ser un buen alcalde, un buen gestor público. Por supuesto. Por eso he dicho que eso no estorba. Y aún por encima te ganes el respeto de la gente. Eso solo lo hacen los grandes. No estorba, pero que al final una bellísima persona, como se decía en mi pueblo, decían los viejos, una bellísima persona. Si como alcalde es un incompetente, no puede ser alcalde. Tendrá que ser otra cosa, pero alcalde no. Ya. Bueno, pues ¿sabes lo que hace el Partido Popular ahora? De todos modos quedan todavía dos años, cada vez menos, quedan dos años. Pero me da la sensación de que no lo va a tener fácil tampoco el Partido Popular, por mucho que esté dentro del gobierno, a juzgar por algunas cosas que se siguen escuchando y que se siguen sucediendo. Pues la encuesta de la región de hace... ¿Qué? De junio o julio no daba que ganábamos las elecciones. La encuesta que salió... Ah, pero yo no estoy hablando de encuestas. Yo estoy hablando... Al Partido Popular le daba como ganador. Sí, pero Abel... Hipotéticas... Abel, yo no estoy hablando de encuestas. Cuando tocó hablar de encuestas, hablamos de encuestas. ¿Entonces por qué le va a perjudicar? ¿Dices tú que le va a perjudicar? No, yo estoy diciendo, a ver cómo se gestiona esta nueva realidad de aquí a que se celebren las elecciones, porque también desde dentro del Partido Popular, y me consta, en el gobierno municipal, pues se sigue estando igual de incómodo que antes. Bueno... Con las relaciones con... Habrá de todo, claro. Supongo que habrá de todo. Sí, claro. No desayuno todos los días allí. Sí, porque es un hombre que no sabes cómo se va a levantar, efectivamente. Bueno, pues eso es... Pero bueno, para empezar, ya hay un plan de 8 millones para arreglar 70 parques en Orense, en el Concello de Orense, que es importante. Porque no anterior pleno, eu escoité atónito o alcalde anular a intervención da Concelleira de Urbanismo, y a Concelleira de Urbanismo no se dio ni pura aludida. O sea... Y se quedó allí. Cuando hablamos de dignidad, claro, dentro de dos años, o mejor alguien dimite, también, ¿no? Cuando criticó en prensa, Sonia, por un... No sé qué tema fue, y salió ella en prensa diciendo... Pero a él no... A él no natemos de Concelleira para que diga la prensa. Yo es que creo que nos equivocamos. En un salón de plenos. El caso del salón de plenos, no lo sé. Sé que una vez... No sé qué tema de urbanismo... Chucunto, Antonio, que vos recordarás. Lalo, yo es que creo que nos equivocamos con este tipo de análisis. Pues como nos vamos a equivocar, vamos a acertar y vamos a meter otro tema. Estamos haciendo análisis con, en fin, parámetros de análisis homologables, y el Ayuntamiento de Orense, el Concello de Orense, no es homologable, es otra cosa. Oye, que me queda muy poquito tiempo. Antonio, ¿y cómo está el proceso de elección de delegados barra delegadas al Congreso Federal? Que parece que se movió un poquillo... Pues está muy bien. ...el ambiente político en el PSOE. Está muy bien. Se ha abierto el proceso, como debe ser. Se han presentado libremente los candidatos que desean concurrir como delegados al Congreso Federal, y vamos a ver qué dicen los militantes. Es decir, yo supongo que tú me haces la pregunta maliciosa para que me pronuncie... Absoluto. ...sobre las listas de integración... No más hago nada maliciosa. ...donde haya integración, me parece muy bien, y donde no haya también. De eso se trata en democracia. Es decir, cuando no hay posibilidades de acuerdo deciden los votantes, en este caso los militantes. Yo creo que además es importante que en el Consello, en la agrupación municipal de Orense, se manifieste que hay un gran descontento y por tanto hay que presentar... Cuando hay descontento, se presenta alternativas, es lo que ha hecho exactamente Noela. Muy bien. Un descontento con que haya estado esta agrupación secuestrada durante dos años con una gestora ilegal e ilegítima promovida por la provincial y consentida por la ejecutiva de Gonzalo Caballero, ¿no? Bueno, no seas malicioso. O no seas suspicaz. No seas suspicaz. Bueno... Te hice la pregunta sin malicia. Sí, sí, estoy convencido. Estoy convencido. Estoy convencido. En fin, ya sabes que los periodistas esto de leer entre líneas se nos da a veces incluso bien. Eso va por Lalo, porque yo no las pillo. Ya, ya, ya. A ver, ¿cómo interpretas lo que está sucediendo en el PSOE? Pues a pura realidad. Ya. Cada un por seu sitio, tal como dixo Antonio, que conoce tamén moito o millor camín as interioridades do partido, sin agrupación local de Aido Usano, se tampouco pasa nada, porque que é unha figura da xestora extraordinaria e concreta para momentos moi... Y para noventa días, eh. Y lleva dos años. Para momentos moi tasados e moi controlados e que figuran nos estatutos do partido, pero que, como das eléctricas, cada un fai da súa capón saio, e tal. Mal. Non é o que necesitamos. E é normal que que haya resposta. Non é o que necesita a sociedade. aunque me saltó Antonio, como sabe del PP, me saltó. No, hombre, quiero decir, no, no, yo tampoco tengo mucho que decir que es de otro partido. Pero habláis, habláis todos. Simplemente que, una vez más, el Partido Socialista, en Obrense, da cuartos al pregonero. Pues, yo creo que no. Yo es que, como soy muy constitucionalista, me creo el artículo 6, que habla de los partidos, si dicen que los partidos, tienen que ser absolutamente democráticos y transparentes, y que la gente, la gente, tiene que saber lo que pasa en los partidos. Punto. Punto. Vale. O sea, porque no puede ser que los partidos oculten sus cuitas, cuando de ellos... Tus vecinos saben lo que pasa en tu casa. Tus vecinos saben lo que pasa en tu casa. Perdón. Creo que no, eh. Perdón. Que oculten sus cuitas, cuando de ellos salen, constitucionalmente, las propuestas, para la dirección del país. Dando cuartos al pregonero, otra vez. Nos vamos. Lalo, ha sido un placer. Igualmente. Muchas gracias, por volver a estar con nosotros. A vos. Y seguimos viéndonos. Oye, y vosotros dos, lo de Mbappé... Nada, vamos líderes, no hay problema ningún. No, yo creo que lo de Mbappé, ha sido una jugada maestra, para traerlo gratis en enero. Claro. Ya está. Y con el resto del dinero, fichar a otro. Bueno, gratis tampoco, que habrá que soltar 80, 90 millones, pero de 90 a 200, hay 110 a favor. ¿90 millones por qué? Por prima de fichaje. Al venir libre un jugador, y más ese jugador, yo le calculo que cobre sobre 90 a 100 millones, ¿eh? De prima de fichaje. Porque nos perdemos por no leer esas páginas. Oye, prima de fichaje, y aparte los 25 millones... Pensé que decías, por no fichar por el Real Madrid. Está bien. Sí, la verdad es que a mí mi semana de vacaciones me queda un poco menos. Ya. Y pasado mañana, a los milagros, que es el día grande. Incluso hoy... Aunque yo voy, por la noche van unos amigos, y yo voy mañana a recogerlos y a comer. Muy bien. Antonio, cuídate mucho, ha sido un placer encontrarme de nuevo. Pues procuraré, procuraré. Igualmente, Abel. Cuídate mucho. Hasta siempre, querido. Y a todos ustedes, como siempre, un placer haberse reencontrado con todos ustedes después de las vacaciones de agosto. Muchas gracias por habernos hecho compañía también. Hoy y mañana echaremos también un ratito por aquí charlando en torno a la actualidad. A disfrutar, amigos. Mayores. теперь ir eh zag por aquí Sharp66.